Que hambre que tengo Nunca hay nada para comer Nunca hay nada ¿Cómo andan che? ¿Todo bien? Yo bien, por suerte bien Bueno, como ya vieron en el título del video Voy a estar yendo a comer sándwiches de miga Este último tiempo se hizo muy viral esta Sanguchería, que ofrece unos sándwiches Que son distintos, los hacen demasiado grandes Por lo que estuve viviendo Por lo que tengo entendido, la rompen toda pero mal Así que nada, ustedes me mandaron una banda de mensajes Que vayan a probar estos sándwiches Que me dijeran, andan a probar otros sándwiches de miga que son terribles Lo que sí, lo que sí voy a llevar Va a ser unos mates Voy a preparar mi termo con agua, voy a probar mi mate Y ya arrancamos Así que nada, vamos a preparar eso y vamos El otro día fui a la panelería acá cerca de casa Y estaba chumbeando los sabores de sándwiches de miga Y tenían uno que era de lengua De lengua al escabeche, terrible Se ve medio, más o menos, ¿no? A ver ahí, ahí está Y nada, yo siempre que voy, siempre pido la típica Jamón y queso Pero dije, bueno, me voy a llevar uno de lengua No sabe lo piola que estaba de sándwiches de miga Terrible ¿Ustedes son de comprar jamón y queso típica o a veces se mandan ahí uno raro? No sé, uno de atún, pónganle Ya clavarse uno de atún es raro Pero nada, para ir variando, yo creo que está bueno Ya tengo los materiales Vamos yendo Oh, qué hermoso día que hay para comer sándwiches de miga Encima hoy comí un pollo con verduras Pero tipo eran las 1 y media Ahora está por ser las 5 Ya tengo un hambre Estoy para comerme una docena de sándwiches de miga Espero que estén buenos Nada, igual vine ahí que me tiraron la idea Me salvaron el video Me traje 4 sándwiches Porque había como 20 variedades para probar Había cada sabor Que no sabía a cuál llevarme Bueno, mientras me voy a preparar Mi mate Porque sí o sí, esto va con mate O bueno, si estoy en un cumpleañito Con coca, ¿no? ¿Qué les estaba por contar? Ah, ahí me acordé Ayer me llegó la placa de YouTube a casa Y nada, yo no estaba Estaba en el gimnasio Me llamaron los de correo Me dijeron, mirá Ya tenemos un pedido para vos Me dice Uh, no me podés esperar Llego en 20 minutos No, no podemos Me dice ¿No tenés a alguien como para que le deje? Y yo no No tengo ningún número Ningún vecino Entonces me dijo Bueno, vamos a ver si Si podemos pasar mañana Por hoy Y todavía no apareció nadie Así que nada, supongo que Supongo que me va a llegar mañana Ojalá, esperemos Esperemos Yo no sé ¿Soy el único o qué? Pero yo siempre tengo que merendar A las 5 Después de las 5 puedo merendar Pero si son 4 con 55 No puedo Preparo el mate Todo Y lo dejo preparado Y cuando son las 5 Ahí arranco Es como, no sé Comer antes de las 12 No puedo comer 11 y 50 No, tiene que ser después de las 12 No sé si soy el único o qué Qué bueno que estás de mate Por favor Si no tomo mate Me empiezo a agarrar la cabeza Empiezo con cada problema Me empiezo a enfermar Toda la cosa Bueno Basta de charlar Y vamos a empezar a lo que vinimos Que son comer Estos sanguchitos Que ya por lo que estuve viendo Estaban terribles Terribles mal Bueno, para los que quieren venir Esto es Esto es Vitos Y acá le dejo la dirección Para los que son Medio curiosos Siempre me dicen Leandrila, ¿dónde fuiste? No sé qué Bueno, ahí le dejo la dirección Y bueno, acuérdense Vitos Vitos, si estás viendo esto Espero que me manden Unos falesanguche a casa Que nada Te lo voy a agradecer No, amigo Qué buen laburo que tengo Por favor Voy a empezar como El más exótico Que pedí Mirá lo que es esto Arrollada de matambre Con tomate No, ¿sabés lo que va a hacer esto? Esto es terrible, eh Encima la cantidad Que tiene de matambre Son Dos dedos Sí, dos dedos y medio Más o menos de altura Lo que voy a hacer Voy a cortar en medio Bueno, se ve Terrible Le tengo una fe de sanguchito Uh, acá se cayó un poquito Mmm Uh, amigo Me llame, está buenísimo Bueno, adentro Ah, no, amigo No Esto está terrible Mmm Lo que decía Al ser tan grande Como que se me desarmó Un poco Está medio incómodo de comer Tiene mucha cantidad De matambre Zarpado Mmm Encima hace cuando No comía matambre Terrible Lo único que tengo Para criticar Este sanguchito Es que le sacaría El tomate que tiene El tomate como que Entiendo que está Como para refrescar Pero al tener tomate Como que se desarma Un poco el sándwich Pero después de más Está terrible, eh Súper húmedo, eh Lo malo que no tenía Es que llegué En un mal momento No tenía Típico de jamón Ni en queso Tenía de todo Menos ese Pero bueno Es el que más llevan, ¿no? Ah, esperen que me le hago Un poquito el paladar La verdad Hermosa merienda, eh Creo que Después de la chipa El mejor acompañamiento Para el mate Sin duda Son los sándwiches de mía Bueno, vamos con el que sigue Este lo pedí de ¿Qué es este? No sé ¿No me acuerdo? Creo que este Es de Vitteltoné Con queso Para los amantes De Vitteltoné Yo me considero Un fanático De Vitteltoné La única vez que como esto Solamente es navidad Y año nuevo Porque después En todo el año No lo veo Así que Uh, se me cayó el termo Ah, no se cayó el agua Me gusta que los sándwiches Sean bien abundantes Ah, lo que no dije Fue el precio Más o menos rondan Entre 900 y 1100 cada uno Eh, no son Económicos Pero bueno Tiene bastante cantidad De producto Bueno Voy con el Vitteltoné No, el Vitteltoné Está El sabor es tan suavecito Que es elegante Esa es la palabra Es un sanguchito elegante No, amigo No, lo que es esto Bien sutil el sabor No tiene ninguna nota De sabor Que se vaya al extremo Oh Está como cremosito Como que le pusieron Mantequita Es una cosa del loco Oh, por favor La combinación de Vitteltoné Con queso Es una locura Muy bueno Ah, me estoy olvidando De poner los puntajes Al de Matambre Le voy a poner Un 8 puntos Y este de Vitteltoné Le voy a poner un No le quiero poner un 10 Porque todavía me falta Probar lo demás Pero le voy a poner un 9.50 Es una locura Muy bien Bueno Vamos al siguiente Con este sándwich Se van a sorprender De lo grande que era Lo traje por eso nomás Porque era muy impresionante verlo O sea Yo en mi vida Vi un sándwich así de grande Miren lo que es esto Jajaja 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 Vamos a la miniatura Jajaja Jajaja Oh, amigo Es muy grande esto Uno de esto equivale a ¿Cuánto? Tres de los otros De los comunes A ver qué onda Se va a hacer un festín después Terrible Puro huevo Bueno Puro huevo Lo que es Pensé que iba a ser Súper seco Por tener tanta cantidad De huevo Pero no La verdad que Estaba bastante livianito Lo que sí No encuentro el sentido De tener tanta cantidad Le pondría una cuota De mayonesa Como para que realce Malos sabores Porque no Está muy tranquilo este Va, pasa que Le evité el toné Estaba zarpado Un cremoso Y este La verdad que Muy simple En mi opinión Quitaría un poquito De huevo Y le pondría Un poquito más de jamón Para equilibrar un poco Bueno, le voy a dar Un Siete puntos Bueno, el siguiente Que voy a probar Tiene Le tengo fe Por la combinación De sabores Es un fiambre Que a mí me gusta mucho Y no suelo comer Bastante seguido Bueno, el que sí Es de cantimpalo Con queso Y tiene como un pan De salvado Lo que me gusta Es que tiene bastante cantidad En fiambre Es como que no No piscotean en nada Y por eso también En la corte El precio, ¿no? Se ve Encima bastante pesadito A mí me gusta poner El cantimpalo A la pizza Qué cosa hermosa Uy, espero que se ve Medio desenfocado Ahí está Voy a cortar la mitad Uy, la madre Qué hermoso Qué hermoso que sos Vamos a ver si Sos tan lindo Por dentro Como por fuera Vamos, eh Ah, no No, amigo Si le gusta el cantimpalo Es terrible La combinación Que tiene Mezclado con el queso Y la cuota Que tiene Mayonesa Lo hace Re contra Re cremoso Muy bueno Este le voy a dar Un 9 puntos El sabor que tiene Tiene mucha personalidad Por eso Te tiene que gustar El cantimpalo Por favor, eh Seguiría probando Sándwiches Pero no hay más Bueno, en ganador Le voy a dar Por lo que compré Al de Vittelton Econ Con queso Terrible Así que bueno Hasta acá el video de hoy Espero que Les haya gustado Y nada Nosotros nos vemos En el próximo video Ya fue Yo me termino en este